Tenemos cuenta de un sistema novedoso que se va a implementar en materia de seguridad. Mal llamamos a una pulsera de seguridad que nos enteramos que son tovilleras y también botones antipánico. Están en nuestra casa, están invitadas especialmente para hablar del tema, la concejal Marcela Roberts y también la subcomisario Laura Mirantes. Desde el Consejo Deliberante de Trelew, desde la Comisaría de la Mujer, bueno, se está trabajando en forma conjunta en este tema. Tiene que ver ya con casos, lo que hablábamos en la previa, casos judicializados donde tengan alguna prohibición de acercamiento, alguna cautelar o alguna preventiva. Concejal, buenos días. Buenos días. ¿Su comisario? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida, buenos días. Bueno, yo no sé quién va a arrancar a desaznarnos en este tema. ¿Qué pasa para las víctimas de violencia? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A quién le van a colocar esta pulsera o esta tovillera que tiene un sistema de alarma ante la proximidad de tantos metros? Por ahí enmarcarlo me parece lo más correcto, ¿no? ¿En qué sentido llegamos a contar con estas herramientas? Hemos estado participando acá con la comisaria de la mujer y entre otros organismos de las mesas locales que funcionan a partir de las necesidades y las situaciones que se fueron presentando en la ciudad. Y es en este trabajo conjunto que, Laura me corregirá, somos alrededor de 24 personas que la componemos y que representamos distintas instituciones, organismos y poderes del Estado. Interpoderes, ¿no? Exactamente, hay dos mesas, una interpodera a nivel provincial y una local de la cual también participamos que se da en la ciudad de Trelew. A partir de esto es que vamos viendo cuál es la necesidad y la prioridad en la ciudad y, bueno, esto de poder contar dentro de la temática de violencia de género con herramientas para las víctimas en principio que sufren estas situaciones y que los casos judicializados por ahí, una vez que, digamos, salen con una preventiva o los casos se repiten porque esto también es un elemento a tener en cuenta, la víctima por ahí se ve como muy sola en esto y temerosa frente a esta situación que no sabe cómo dar respuesta y me parece que era una obligación importante del Estado y las entidades que trabajamos poder otorgar esta herramienta. Así que, bueno, llegamos a esto. Es común ver que se hacen las denuncias, cuando hay algunos casos de violencia se vuelven a repetir las denuncias, no sé si es en nuestra provincia pero lo que podemos ver en los informativos nacionales es que hay una denuncia, hay otra denuncia y después generalmente matan a la mujer. Entonces, ¿sería un paliativo para poder frenar esta situación? Sería una herramienta válida. En realidad es una herramienta preventiva que se va a implementar, nosotros hoy por hoy la estamos poniendo en práctica Traleo que está haciendo hoy por hoy la prueba piloto en cuanto a la tovillera, es un sistema dual, o sea, la tovillera va directamente incorporada en el tobillo del agresor y tiene una especie de celular, es un tipo celular en realidad y el mismo aparato tiene la víctima, que es la que en su momento advierte en cuanto al funcionamiento, si estamos hablando el monitoreo se hace directamente sobre el agresor, lo que se hace es en la carga del sistema mismo se carga tanto los datos de la víctima como del agresor. El monitoreo es para con el agresor y lo que nos permite a nosotros de manera preventiva, un sistema para nosotros operativamente muy bueno es demarcar el radio de prohibición, en este caso la esfera puede llegar a ser de 300 metros a la redonda por lo tanto en el momento en el que el agresor entra en ese radio comprendido, automáticamente el sensor advierte a través de un ruido bastante molesto son dispositivos portátiles, ahora hay lugares comunes, un supermercado, un cine allí también va a estar la alarma de que están en proximidad, pero bueno, esta cuestión no se puede prohibir en este caso la víctima tiene la información donde se encuentra el agresor Claro, exactamente, está siendo advertida en todo momento si está cerca, si está dentro de la esfera o fuera del radio comprendido ¿Hay casos ya? ¿Contamos con casos que estén judicializados? Hay casos judicializados, pero todavía no se ha implementado estamos haciendo una prueba piloto, pero no con un caso real, no con un caso judicializado lo que estamos próximo a, que por ahí muchas veces se confunde en la parte operativa lo que se está próximo a utilizar ahora entre el EU va a ser el botón antipánico Pero no se me vaya de la tovillera ¿Cuántos casos hay, primero, que se pueda implementar este dispositivo? ¿Y con cuántos elementos cuentan? ¿Ya han sido surtidos, ya han enviado, ya tienen en su poder lo físico, digamos? ¿Las tovilleras? No, las tovilleras sí están, son herramientas que manda directamente Nación pero como dije anteriormente, es una prueba piloto, no es algo que todavía ya está instaurado en una causa judicial real, hay protocolos para cumplir y hay requisitos para poder adquirir una tovillera no es que tengo 10 casos judicializados y los 10 van a ir con tovilleras, ¿entiendes? O sea, tiene que haber un análisis previo para saber cuál es el carácter de la causa judicial cuál es el riesgo que corre la víctima, si realmente lo corre, porque muchas veces se culmina con la condena o no hay en ese proceso algo que lleve o indique de que es necesario que el agresor tenga que llevar porque son las 24 horas, o sea, es un contralor de 24 horas no se la puede sacar automáticamente, si intentar hacerlo se activa en el sistema de monitoreo la advertencia de que se rompió o que intentó sacársela Perfecto, botón antipánico Otro tema Otro tema ¿Cómo es el tema del botón antipánico? ¿Qué es un botón antipánico? Un botón antipánico es una herramienta que vamos a utilizar también de manera preventiva hoy por hoy lo vamos a manejar con un sistema de monitoreo porque es algo también muy reciente para nosotros muy nuevo, muy conocido en Buenos Aires, en la esfera de Buenos Aires pero para nosotros es nuevo se utiliza también bajo protocolo con requisitos no es que toda persona que vaya a denunciar se le va a ser entregado un botón antipánico sino que tiene que estar judicializada, ver qué riesgo corre la víctima, ver la esfera familiar y la situación real que comprenda riesgo inminente para con la víctima o la adicente Bueno, ¿cómo entra el Consejo Deliberante a trabajar con policía? Ya hablamos de esta mesa de interpoderes, una parte local de Trelew y otra de provincia pero ¿cómo llegan a trabajar en conjunto? Las denuncias caminan por policía Obviamente, sí, sí, obviamente Me parece que, bueno, en principio por una intención y una voluntad propia esto de pertenecer y formar parte de las mesas me ha dado una cierta información respecto a la ciudad que me pareció sumamente importante comprometerme con esa tarea y eso me lleva sí o sí a trabajar con áreas como por ejemplo la Casa de la Mujer y la Comisaría de la Mujer y emparentadas en la temática hemos tratado de sondear en qué recursos hacían falta cómo podíamos colaborar desde el Consejo y cómo podemos aportar a la ciudad como para ir más que nada en la cuestión preventiva achicando este número de cantidad y de víctimas que sufren estas situaciones como para poder hacer lo que tenemos que hacer desde las distintas áreas municipales que es la prevención, la ayuda, el sostén y también si es necesario ayudar a estos organismos como los policiales para ver de qué manera podemos ayudarlos con herramientas, es así como hicimos las gestiones correspondientes esos botones llevaban todo un protocolo y una andanza que no los teníamos como herramienta en la ciudad gracias a Dios contamos con el compromiso rápido del intendente así que al ponerlo en conocimiento de la situación de los casos que estaban recibiendo permanentemente diariamente la comisaría de que teníamos esta urgencia porque hay casos puntuales que requerían tener un botón antipánico de casos que ya van a salir pronto en libertad y el compromiso que encaró el intendente hizo que esto pudiera viabilizarse rápidamente no teníamos tampoco celulares o no tenía, digamos, la comisaría los celulares con los que funcionan estos botones así que bueno, desde el municipio hacer el aporte y desde el consejo apuntalar en este sentido y cada vez que haya una necesidad y se pueda obviamente estamos en beneficio de la ciudad así que es el compromiso ¿Esto me sirve a preguntar, ¿tan complicado está Trelew? ¿Hay muchas denuncias? ¿Hay muchos casos de violencia? ¿De abusos? Sí, hay que ser realista en algo nosotros desde que se aprobó la acordada 45-10 y 45-11 que sacó el Superior Tribunal de Justicia ¿Cuál es esa? La 45-10 y la 45-11 Esa es una acordada que hace dos meses atrás sacó el Superior Tribunal de Justicia con relación a los juzgados de turno Trabajar de manera mancomunada las 24 horas del día en contacto con los juzgados nos permite hoy acelerar muchísimo lo que es la medida cautelar En su momento, bueno, se hizo conocer de manera pública la mora administrativa con la que se trabajaba y la cantidad de denuncias reincidentes que terminaban siendo reincidentes porque llegamos a tener sobre una misma víctima 10, 12 denuncias sin alguna respuesta Bueno, hoy eso se revirtió totalmente trabajamos de manera mancomunada y directa con las juezas de Trelew de turno o sea que tenemos cubiertos los fines de semana también cosa que antes no sucedía entonces, bueno, mejoró muchísimo lo que es el sistema tenemos las medidas cautelares muchas veces hasta en forma telefónica ya sabemos que la medida cautelares estamos hablando de una exclusión una provisión de acercamiento una abstención, ¿sí? Por lo que, bueno, obviamente si tenemos un incremento es un incremento nuevo o sea, no estamos hablando de las mismas víctimas la gente se ha animado a denunciar ve que el resultado es otro que la respuesta es otra ya no es que no hay una respuesta tenemos el tema que esto es para prevenir pero se previene después de de un primer incidente ¿no? el que tenga el que tenga una tobillera de estas va a haber abusado es una herramienta no significa que con esto tenemos las soluciones como la medida cautelar la medida cautelar se dicta una medida de provisión de acercamiento que de hecho el botón antipánico pasa a cumplir o la misma tobillera pasa a cumplir la misma función es una herramienta más en realidad no significa que la violencia se vaya a cortar no, no hay que trabajar en forma conjunta por un lado en forma preventiva con la víctima como con el agresor o sea es una herramienta no significa que sea la solución en este sentido también me gustaría recalcar que seguimos trabajando no nos quedamos en esto sin ir más lejos hoy tuvimos una primera reunión va a haber unas posteriores donde vamos a tratar con los recursos que tienen las fuerzas poder armar un mapa ¿sí? de prevención eso le va a servir al municipio también por eso vamos a seguir trabajando en conjunto porque luego las áreas que estén abocadas al trabajo preventivo al trabajo con las instituciones al trabajo con las escuelas con las familias lo van a poder hacer bajo una situación real de Trelew no es que esté tan embromado o tan complicado Trelew es que tienen la posibilidad de hacer la denuncia y nosotros con ese insumo con esa herramienta vamos a tener la posibilidad de prevenir y acompañar y digamos hacer una atención mucho mejor también claro pero y no sentirse alertado o sea considerar que es una herramienta más así como existe por notificación escrita la medida cautelar sepa que se va a contar con una herramienta secundaria que hace una medida preventiva de seguridad para la víctima darle un poco más de tranquilidad nada más perfecto bueno agradecidos por la presencia gracias a ustedes muy amables gente nos vamos a la pausa la última casi la una menos cuarto Laura Mirantes estuvo con nosotros de la comisaría de la mujer la titular de la comisaría de la mujer y la concejal Marcela Robert del consejo deligrante de la ciudad de Trelew hablamos de esta nueva herramienta esta tovillera para las víctimas de violencia de género tanto víctimas como agresores y también el botón antipánico a instaurarse en la ciudad de Trelew de 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 la ciudad de Trelew